Intentaré Enamorarme otra vez Voy a dejar mi tranquilidad Porque no puedo más De tanta soledad Intentaré Hacer factible lo mejor de mí Ponerle alma a este maniquí Que por miedo al fracaso Me volví Intentaré Soñar de nuevo siempre me evitó Ser inocente y no mujer fatal Para engañar a mi experiencia Inténtale Borrar recuerdos que me tratan mal Seré más fuerte más de lo normal A ver si tomo a mi conciencia Intentaré De prescindir De la opinión Y no escuchar Como debo actuar Porque está bueno ya De tanto soportar De tanto soportar Intentaré Interpretar Un mejor papel Siento yo misma Siento yo misma Y nuestra gran actriz Desde hoy me propongo Ser feliz Intentaré Intentaré Soñar de nuevo siempre me evitó Ser inocente y no mujer fatal Para engañar a mi experiencia Intentaré Intentaré Borrar recuerdos que me tratan mal Seré más fuerte más de lo normal A ver si tomo a mi conciencia Lo intentaré 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 Gracias por ver el video.